Resumen de la visita ilustre del Presidente de la Nación Argentina y del Intendente de Bahía Blanca al Museo y Parque Estereoscópico del Histórico de Italia 19 y al Café Histórico de Avenida Colón 602. Mi nombre es Juan Carlos Duralde, yo soy el propietario del Museo y Parque Estereoscópico del Histórico y del Café Museo, que lo tengo concesionado. Hoy tuve el honor y la alegría de ser visitado por el señor Presidente de la Nación, don Mauricio Macri, que revisó todo el museo, lo recorrió todo, me preguntó sobre la historia y también miró las máquinas del tiempo, que es el único lugar en Sudamérica que tenemos un parque estereoscópico y se fue reencantado de las vistas que logró ver acá. Se fue realmente emocionado, hoy nunca había visto una cosa de esta. ¿Y usted emocionado también? Yo más emocionado que es porque para mí un orgullo y un honor inmensos tener presente la Nación en mi casa, acá en mi museo. A continuación les cuento en forma resumida cómo se desarrolló esta histórica visita. El día 23 de mayo a las 11.15 horas suena el timbre y al abrir me encuentro con el señor Presidente de la Nación y con el señor Intendente Municipal. El señor Intendente Municipal para la comunidad. Es decir, me encanta que la comunidad conozca de la historia porque está muchas veces distorsionado. Ya dentro del museo el señor presidente preguntó sobre la historia de cómo nació Bahía Blanca. Si usted conocía, usted es así. Bahía Blanca es una ciudad que tiene una historia increíble. También se le contó sobre el gran malón del 19 de mayo de 1859 de 3.000 lanzas que sufrió el poblado y que gracias a la legión italiana se pudo rechazar dicho malón. Había ido a venderle y le dio una cantidad de índios tremenda pero que no le iba a ser que estaban preparando un malón grandísimo gigantesco. Entonces ahí se quiso escapar y le dijo, por acá lo encerraron hasta que él se escapó y vino porque tenía parientes y le vino a avisar fue a la fortaleza protectora argentina lo sacó corriendo el capitán ahí del jefe le dijeron hace unas semanas que no venía ni un indio ni una pluma entonces perfecto, es la verdad por eso no venía nadie están preparando el malón. El señor presidente recorrió todo el museo con mucha atención y se interesó y preguntó por varios objetos ¿qué hago? Ah, es una máquina que había en la industria inglesa esta había en todos los campos entonces se ponía los barros y chocla No, no, no. Mucha gente te aporta cosas. Algunas, sí, no importa. 32, es de linda, plata está linda esa. Se la arreglaron a Colma cuando inauguró el elevador más grande de América, de 80 metros de largo, el año 32. Lo que más llamó la atención del señor presidente fue el parque estereoscópico con sus máquinas del tiempo, ya que luego de mirarlas quedó totalmente maravillado. Un gran entusiasta de estas máquinas fue el célebre escritor francés Don Julio Verne. Esas son de la Arnobo, que hicieron en 1910. Sí, en 1910, en la escuela de la escuela cuando hicieron todo el casino nuevo. Estas construyeron en... Sí, es un auxilio, está cerca de Conqueso. Pero es la fórcula de Conqueso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Luego de haber recorrido a todo el museo, el señor presidente se dirigió al café histórico para conocerlo y tomar un té. Ya en el café, el señor presidente al verlo quedó encantado y me preguntó sobre cómo logré crear un lugar tan original. Muchas gracias. Bueno, yo he hecho un... No, no, no. El señor presidente también dio una entrevista al diario La Brújula 24 en el Café Histórico. Aquí saludando al señor presidente antes de retirarse del piso. A continuación agrego un comentario con mucho orgullo que hizo el señor presidente de la Nación sobre la tarea que yo realizó en el museo. Presidente, bueno, gracias por estos dos minutitos, sé que está con muchas tareas aquí en Bahía Blanca. ¿Qué tiene para decirle a los bahienses? Decirles que elegimos un camino, un cambio cultural profundo, ¿no? Íbamos volviendo a apelar a la cultura del trabajo que fue la que construyó este país, con tantos inmigrantes de todas partes, cuando estaban. Pero sabemos que no es un camino fácil, es un camino que requiere que todos los días pongamos un esfuerzo personal, que pongamos el hombro y que nos apasionemos, ¿no? Como Juan Carlos con su museo que viene a compartir recién todos los 13 años ya que ha puesto en su museo, ¿no? Creo que de eso se trata, de que nos apasionemos con construir la Argentina que nos merecemos. Muchísimas gracias por la histórica visita, ya que representa un infinito reconocimiento a la tarea histórica y cultural que realizamos ayudando a construir un país mejor.